Amigos de Sinexplicación, pues la nueva normalidad se trae varias actividades que se están retomando y entre ellas gustosamente el regreso a las salas de cine, con las debidas medidas sanitarias y qué mejor que regresar a las salas de cine para presenciar una película mexicana de buena manufactura, el Club de los Vidalistas y el día de hoy tengo el placer de platicar con Tiare Escanda. Tiare, bienvenida a Sinexplicación, pues siempre es grato encontrarnos con amigos, con viejos amigos aunque de repente en el recuento y el balance general pues pueden salir por ahí algunos fantasmas o algunos sueños perdidos, y creo que es parte de lo que podremos ver en esta película muy bien contada de Marcelo Otovar. Tiare, pues cómo te sientes, cómo te sientes primero de ser parte de este proyecto, de esta cinta que vamos a poder ver el próximo 24 de septiembre, y pláticanos un poquito también sobre Susana y el conflicto que tienes ahí Susana. Bueno, pues primero me siento muy contenta de que ya después dijiste una película muy bien contada de Marcelo Otovar, porque primero dijiste una película mexicana de buena manufactura como si fuera cualquier película. La verdad es que yo estoy súper orgullosa de formar parte del equipo del Club de los Idealistas creo que tiene lo mejor de los dos mundos porque efectivamente es una película muy bien hecha muy bien contada, con todo lo técnico, muy cuidado, y además con una aspiración comercial porque es divertida, es entretenida, es aparentemente ligera, pero por otro lado los personajes son complejos tienen una profundidad y las cosas que se cuentan son trascendentes, ¿no? Entonces yo creo que es una película que cualquier actor va a querer estar en ella o sea, muchos actores compañeros ya nos han dicho, ¡ay, qué rico, qué envidia que les tocó hacer este proyecto! y pues en efecto es un reencuentro de amigos después de muchos años, son un grupo de idealistas amigos desde la universidad, que ahora pues ya son cuarentones y hasta ahora solo uno de ellos ha construido la casita que quedaron de construir entre todos, vamos, cada uno iba a construir su casita en unos terrenos que habían comprado juntos, con miras a jubilarse juntos cuando llegara el momento entonces ahorita que están como a medio camino, es el momento de revisar en qué van quién ya está listo para empezar a construir su casita, si siguen en ese mismo ideal colectivo y pues resulta que en cuanto se encuentran, como decías, pues empiezan a salir trencillas del pasado frustraciones, cosas que no se habían dicho jamás y como las máscaras de todos además pues queriendo la aprobación de sus amigos y no pudiendo mostrarse cómo realmente se sienten o cómo realmente son excepto Susana, mi personaje, que es como la que en apariencia la que sí es lo que parece, ¿no? porque, ay qué ruidos oigo rarísimos bueno, este porque es la que menos lana ha hecho como que la que tiene menos logros tanto profesionalmente como en lo personal porque tampoco tiene pareja ni ha tenido hijos y como que se siente un poco presionada para cumplir con esa expectativa social más que que sea un deseo personal, creo que sí es como la presión social y sin embargo pues se la pasa bien, tiene una actitud como muy adolescente y es un poco criticada por sus amigos por eso pero al final pues a ella le gusta ser la que es y creo que eso es una buena manera de estar en la vida Tiare, mencionas bien, mencionas bien creo que Marcelo y muy recientemente Conozo Polar demostró su habilidad para contar historias para hacerlas cercanas y para conectar con la audiencia y en el caso del Club de los Idealistas integra muchos elementos que van a ser atractivos para la audiencia los temas musicales que escongé la cuestión de la fotografía obviamente en ese sentido ¿qué elementos crees tú que va a rescatar más el público o que va a conectar más además de la historia que ya platicamos? Pues bueno, uno de los elementos importantes es que la historia evoca la libertad que es algo que ahorita todos anhelamos porque llevamos encerrados seis meses se filmó en una locación preciosa, en Avándaro muchas de las escenas suceden en espacios abiertos otra cosa que anhelamos muchísimo justo es reunirnos entre amigos reírnos, todo eso pasa en la película y la manera en que está contada la manera en que está filmada por Ramón Orozco que se aventó la película cámara en mano es preciosa porque se te olvida que estás viendo una película y te sientes un idealista más un invitado más en esa pachanga en la que no hay COVID entonces pues es una sensación muy rica de libertad, de pertenencia de acordarte cuáles son las cosas importantes de la vida de acordarte que lo importante es tener una vida sencilla feliz y con gente que te ame que tú ames y estar sanos justo lo que aprendimos de la pandemia entonces por eso yo sí estoy invitando con mucha convicción a la gente a que vuelva a las salas que sepa que los exhibidores nos están cuidando o sea, a nadie le conviene que la pandemia se ponga peor o sea, lo que tenemos que hacer todos es seguir siendo responsables cuidarnos llevar nuestro cubrebocas y nuestro gel a todas partes y empezar a hacer estas pequeñas salidas de repente a algún restaurante al que le tengas confianza para que también se reactive la economía de ellos a las salas de cine para tu salud mental y para ayudar a reactivar una industria que da muchísimos empleos también pero de a poquito y con responsabilidad o sea, no es de que salgamos todos en desbandada y vámonos a hacer la vida como si no estuviéramos todavía en un momento difícil pero ya se pueden hacer estas pequeñas cosas con cuidadito con las precauciones debidas así es, Tiare una pregunta que le hemos hecho a parte del elenco que hemos tenido oportunidad de entrevistar ¿algún ideal, Tiare que tú hayas dejado olvidado por ahí o que estés por retomar o que te gustaría retomar de tu juventud o cualquier ideal que hayas por ahí abandonado un poquito afortunadamente para mí no he olvidado ningún ideal nada más se me han ido acumulando más entonces sí sigo anhelando que algún día haya justicia social en mi país sí creo que si se hicieran las cosas bien ahí es donde se terminaría el problema tan grande de violencia que vivimos porque si hubiera oportunidades reales no farsas políticas sino oportunidades genuinas para la gente pues cualquier persona preferiría tener una vida con dignidad y con alegría como deberíamos todos los seres humanos que todos los niños y las niñas de México tuvieran una buena educación una buena nutrición eso sería mi sueño y yo siento que desde nuestras trincheras podemos ir haciendo nuestras luchas de todas las batallas que nos parecen dignas de pelearse también contra el racismo como también contra cualquier forma de discriminación que es otra de las cosas padres del espíritu de Marcelo en general no sé si te fijas cómo retrata la masculinidad en esta película cómo se relacionan los hombres que es una cosa preciosa es como cómo se relacionan los hermanos o los amigos cuando son niños nada más que a estos no se les quitó se siguen relacionando igual no tienen esta consigna de ahora soy un adulto y soy hombre y no debo dejar que me toques no me gusta que me toques eres mi amigo abrázame dame un beso cuál es el problema entonces esas sutilezas de la manera de Marcelo de contar las cosas creo que pueden abonar también a que los espectadores pues vean otras maneras de ser hombre y digan mira está padre ¿no? sí que van con cruencia sí que van con cruencia sin que les estés diciendo cómo deberían sentir o cómo deberían pensar simplemente les cuentas cómo lo ves tú cómo piensas tú y a lo mejor alguien dice ah pues sí verdad está más padre eso que tener que huir del afecto con mis amigos o hombres porque se me va a quitar lo hombre pues no sí y creo que termina abonando a final de cuentas a los tiempos actuales en los que tenemos que empezar a aceptar y a practicarnos formas de comunicarnos como seres humanos creo que en ese sentido va muy en cruencia y ahora pues ya para ir cerrando la entrevista sí me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntarte cómo ves el panorama del cine mexicano que sabemos que de repente pues es bien complicado ¿no? y creo que una buena muestra del tipo de cine mexicano que guarda un equilibrio entre un producto comercial pero conservando la calidad cinematográfica es el club de los idealistas pero ¿tú cómo ves en general el panorama? pues es que creo que está junto con el panorama del país en general muy desesperanzador y lo único que nos queda es como ciudadanos y como personas en nuestros pequeños ámbitos de influencia y en nuestra comunidad léase la cuadra donde vives tu familia tu grupo de amigos ahí tenemos que generar las cosas buenas que no se están generando a nivel federal digamos ¿no? tenemos que ser solidarios tenemos que ser tolerantes escuchar al otro todo lo que no se está generando desde arriba sino que se está despedazando todo siento que en nuestro gobierno actual está como chivo en cristalería así rompiéndolo todo y pues entre otras cosas le estoy dando la madre al cine y es una estupidez muy grande no solo porque sea la industria a la que yo pertenezco no solo porque se esté metiendo digamos con mi familia ¿no? sino porque somos una industria que de verdad indirectamente tiene que ver con todas las industrias y genera mucha derrama económica y genera armonía entre la gente en fin es una industria que además ha puesto el nombre de México en alto en todos lados de los mexicanos más destacados que tenemos son los cineastas que a su vez vuelven más visibles a los científicos a los deportistas entonces perder todo eso cuando hay tantas cosas que están mal es muy estúpido la verdad entonces pues eso pienso y en ese sentido creo que como espectadoras pues nos toca ¿no? nos toca hacer nuestro nuestro trabajo nuestro granito de arena acudir a las salas y valorar pues ese tipo de trabajos que sabemos que es bien complicado levantar pues sí entendiendo sobre todo también que sí es nuestro derecho o sea tener un entretenimiento de calidad como nos merecemos es nuestro derecho entonces por ejemplo que se le quiten apoyos gubernamentales a los proyectos más artísticos hace que nos dejen peores películas porque solo va a filmar el que tenga dinero no el que tenga talento totalmente ¿no? entonces este pues sí ojalá que los cada vez que vean que hay una película que a ustedes les parece que es un esfuerzo por hacer un buen cine para los mexicanos vamos a comprar nuestro boleto para que se sigan haciendo esas películas y bueno y más allá de esta cosa de la solidaridad y el apoyo en este caso en particular del Club de los Idealistas más que pedirles su apoyo les estoy invitando a que no se pierdan de una oportunidad de disfrutar después de que llevamos tantos meses sufriendo ¿no? y que todavía no hay vacuna y que todavía no sabemos para cuándo entonces un ratito de desestresarse de ver una película que te haga reír que te saque una lagrimita que te dé cosas para pensar que te recuerde las cosas importantes de la vida porque también el cine es para eso ¿no? como para reflexionar cosas y para dejarte algo para después entonces si te dejas tocar y si te dejas transformar para bien con una película pues qué belleza ¿no? entonces que se den ese regalito que se den esa oportunidad llévense sus cubrebocas para que los dejen entrar y para que estén tranquilos y para que cuiden a los demás pero vamos retomando la vida vamos retomando esas pequeñas actividades que nos dan felicidad y que están a nuestro alcance es mucho más fácil ir al cine y vivir esa experiencia y este viaje y viaje a los lugares hermosos viaje a las situaciones viaje en el tiempo con el soundtrack que mencionabas que también hay música padrísima de Kenny Los Eléctricos de Santa Sabina de Cecilia Tussent de Rodrigo realmente el soundtrack está bien padre Charlie García Oscar Chávez está muy bien entonces darte chance de hacer ese viaje que te va a salir más barato que irte a un viaje real a otro lado que está más complicado ¿no? entonces estos viajes que el cine te ofrece no se pierdan este del Club de los Idealistas les prometo que la van a pasar muy bien y va a valer la pena su salida de Casino pues próximo 24 de septiembre en salas de cine entrémosle a esta nueva normalidad igual ya lo comentamos con las debidas precauciones pero pues también siendo parte ¿no? de esta actividad económica que todo necesitamos ya que se recupere Tiare pues algo más que quieras compartir con nosotros si nada más decirles que mis redes sociales son arroba Tiare guión bajo Scanda por si me quieren seguir estoy así en Twitter y en Instagram Facebook lo uso menos entonces mejor Twitter o Instagram pero este porque en octubre voy a estrenar una obra de teatro que escribí la voy a estrenar por streaming en la plataforma del Foro Shakespeare y la va a dirigir Marcelo Tobar mi director del Club de los Idealistas ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Perfecto! En octubre entonces En octubre justo un mes después del estreno de la película entonces para cualquier detalle y dónde se compran los boletos y lo que sea lo empezaré a subir a mis redes pronto arroba Tiare guión bajo Scanda Excelente Tiare justo yo tuve la oportunidad de verte en el Foro Shakespeare con una obra que montaste ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Pues ahí seguiremos la pista de este proyecto Tiare y ojalá tengamos la oportunidad de platicar también ya un poquito más cercano al estreno ¡Desearte mucho éxito! No solamente con el estreno del Club de los Idealistas sino con todos los proyectos que vengan y que te sigamos viendo en la pantalla grande y también en Desnares Muchísimas gracias Un abrazo a la distancia Hasta luego ¡Chau! ¡Chau!